La maniobra imprudente de un automovilista generó un accidente de tránsito. El vehículo que estamos viendo iba sobre la avenida República Argentina en dirección a la terminal de ómnibus y en el mismo sentido iba transitando un motociclista. El conductor de este vehículo hizo un giro en U, lo cual generó el accidente de tránsito cuando el motociclista sufrió un duro golpe contra el vehículo, lastimándose la pierna derecha. El joven que iba a bordo de la motocicleta es Denis Amil Carváez, de 20 años, quien sufrió un duro golpe en la pierna derecha y fue asistido por bomberos. El conductor del vehículo, del automóvil, resultó ileso y fue identificado como Pablo Martín Choi. Fue trasladado al centro de emergencia médica, ya que recibió un fuerte impacto al caer de la moto. ¿En qué parte, qué miembro se rompió? Posible fractura en la parte del miembro inferior derecho. Está circulando por República también, hacia la terminal. ¿A los vehículos circulan? Sí, pero el automóvil intentó hacer un giro, un barretón más hacia el Seguayala. ¿Cómo se dice hoy? Es perfecto, así mismo. ¿Y ahí fue investigado por...? Ahí fue investigado por la motocicleta. ¿Cómo se llama esta persona? Denis Amil Carváez, de Santa Cruz, 20 años. ¿Qué pasa con el bidón? ¿Cómo se llama esta persona? ¡Gracias!